Puede que la suerte tenga muchas formas y aunque no lo creas tú la tienes Tienes en tus manos la fortuna de poder hacer algo grande Porque eres parte de la primera generación capaz de acabar con la mayor injusticia de todas El hambre Tienes la suerte de poder decirle a tus hijos, a tus nietos Yo fui parte de esa revolución La más grande La más importante de todas las revoluciones Vuelve el espíritu de la Navidad No lo dejes escapar Porque esta vez están en juego otros números Vuelve el espíritu de la Navidad